El caso de este video es de esos que le gusta tanto a la gente que son tan polémicos Y era tanto así que en los Estados Unidos estuvo censurado en todos los medios Porque a cierto grupo le convenía tenerlo oculto Pero acá no hay censura Así que vamos a ver la historia completa de Kermit Gosnell y su casa de los horrores En serio, así se llamaba Y si llega a haber censura, esta podría venir por parte de YouTube Porque ya saben que no me dejan decir la palabra a vos Hey que tal, yo soy Fusco y este es el caso del Dr. Gosnell Kermit Gosnell nació el 9 de febrero de 1941 en Estados Unidos, Filadelfia Hijo único de un operador de gasolinera y una empleada del gobierno en una familia afroamericana Contra todo pronóstico por la discriminación y el origen de su familia El pequeño Kermit resultó ser un estudiante sobresaliente Se graduó de la secundaria en 1959 Y recibió su título médico en la escuela de medicina Thomas Jefferson a los 25 años en 1966 Durante los siguientes años se dedicaría a practicar medicina sobre las personas de escasos recursos Creando un programa de primeros auxilios para adolescentes E incluso abrió una clínica de rehabilitación para adictos a las drogas En el empobrecido barrio de Mantua en Filadelfia Donde él pasó la mayor parte de su infancia Ahora viene lo polémico YouTube por favor no me borres este video A principios de 1960 el aborto era algo tabú Durante esa época la gente solía tener 7 hijos y todo normal Porque no había TikTok y esa era la única diversión Así que el que el Dr. Gosnell se pronuncie tanto a favor de los derechos de parto de la mujer En esa época que era tan machista Hizo que constantemente sea visto con rechazo por la comunidad Y viendo que por el momento no podía dedicarse a eso Decidió trabajar como médico general en Nueva York Ojo que haciendo esto le iba bastante bien profesionalmente Pero él sentía que nació para evitar que otros nazcan Así que en su tiempo libre se dedicaba a investigar sobre el tema para hacerlo más efectivo y seguro Así tras una década después en 1979 El Dr. Gosnell volvió a su tierra natal a Mantua para abrir una clínica de abortos No pongo en duda que esta era su misión inicial Porque él ya se ganaba bien la vida trabajando como doctor en Nueva York Y decidió hacer esta misión en su pueblo natal Pero cuando tu misión se convierta en tu negocio Esta corre el riesgo de que se corrompa y se convierta en lo que terminó esto Y tan solo dos meses después de esto A Gosnell no se le ocurriría mejor idea para promocionar su negocio Que traer a 15 mujeres entre el quinto y sexto mes de embarazo Para aplicarles su nuevo procedimiento El cual como pueden imaginar no saldría muy bien Y este día terminaría llamándose como la masacre del día de las madres El 14 de mayo de 1972 Si, en el día de las madres Gosnell quiso practicar el método experimental Llamado Super Coil Que en español sería como Super Bobina inventado por el Dr. Harvey Carman Pero era un doctor por su doctorado en psicología Así que con cero experiencia en el campo de la medicina Sumado a que nunca habían probado esto Ni siquiera en animales O con un feto en menor estado de gestación El desastre era inminente Así decidieron probarlo en 15 mujeres En su segundo trimestre de embarazo En vivo por televisión Explicado brevemente Estas son unas cuchillas de plástico Que entran en el útero causando irritación Y posteriormente la expulsión del feto Pues esta irritación causó severos daños En 9 de las 15 mujeres De las cuales 3 tuvieron graves complicaciones Incluso a una se le tuvo que extraer el útero Digamos que le hicieron un aborto con suscripción de por vida Pues no se me ocurrió mejor forma de explicarlo Así que creo que no tuve que haber dicho esto Por esto el Dr. Gosnell no tuvo ninguna consecuencia Claro, su nombre se manchó un poco Pero nada que un viajecito a las Bahamas no arregle Así que hizo eso Y se pasó unos años en la isla Para luego volver en 1979 A abrir una clínica de abortos En Mantua, Filadelfia Su tierra natal Que más adelante sería llamada Como la casa de los horrores Antes mencioné que cosas malas pueden pasar Si tu misión se convierte en tu negocio Y acá seguramente Gosnell Si quería ofrecerles este servicio A las mujeres de escasos recursos Porque claro Con una mujer que no puede permitirse Económicamente tener un hijo Va a pagar una gran suma de dinero En un aborto Así que Gosnell ofrecía este servicio Por un menor precio Comparado con el de cualquier otra clínica Pero la misión se vio opacada Porque claro Todos los gastos para mantener una clínica Alguien los tiene que hacer Así que esta clínica Ofrecía un menor precio A cambio de una calidad En un estado lamentable En muchas ocasiones En este video Voy a estar diciendo Procedimiento U otra palabra En vez de decir La palabra como tal Porque ya saben Como se pone Youtube Así que la diré Cuando merezca decirlo ¿Ok? Así que cada uno De estos procedimientos Podía costar Entre 1600 A 3000 En esta clínica Esto era Dependiendo del estado De la madre Y el embrión Cuando los baños De la clínica Estaban ocupados Las mujeres Se veían obligadas A orinar En el pasillo Impregnando Todo el lugar Con el olor Y nadie Limpiaba eso Pero ojo No creas que estaba tan sucio Porque no habían ratones Y esto era Porque habían varios gatos Encargados De estos ratones Y a estos gatos Dejaban sus desechos Repartidos Por toda la clínica Utensilios De un solo uso Se usaban En múltiples operaciones Los anestesiólogos Son de los profesionales Mejores pagados En general Así que para ahorrarse Estos costos Contrataban A mujeres Con cero experiencia Que en 20 minutos Gosnell Les enseñaba A anestesiar Y sedar A los pacientes Y no solo Que personal Sin experiencia Anestesiaba A cientos de pacientes Sino que También Una chica De 15 años Fue entrenada Por su madre A la cual Gosnell Le enseñó En 20 minutos Y a esta chica Le dieron un papel Con instrucciones Como que si anestesiar A una persona Era hacer la compra A la tiendita Tanques de oxígeno Oxidados Y herramientas Sin esterilizar Esto fue así Desde principios De los 90 Que Gosnell Tuvo cierto contacto Con una inspectora Médica De Filadelfia Así que esto Le hacía fácil Obviar Los exámenes Del estado En la clínica Porque esto Es insólito Ya que en los Estados Unidos Un salón De uñas Recibe Rigurosas Inspecciones Todos los años Y acá Una clínica Que recibía Reclamos Constantemente No era inspeccionada Desde hace 18 años Algunas pacientes Reclamaban Haber desarrollado Enfermedades De transmisión Sexual ahí También La ausencia Total De enfermeras En los cuartos De recuperación El personal Que operaba Ahí No tenía Licencia Y numerosas Infecciones Reportadas Después De algún Procedimiento En la clínica Así que con esto Era inevitable Tener la primera Fatalidad En la llamada Casa de los horrores En el año 2000 Semika Shaw Llamaría A la clínica El día después De que le practicaran Un procedimiento Ahí Ya que tenía Un severo Sangrado En el útero Seguido Semika Iría al hospital Más cercano Ya que los síntomas Empeoraban más Y tan solo Tres días después Moriría A causa De tener El útero Perforado Y una Infección En la sangre El caso Quedó En que El único Fallo De Gosnell Fue no decirle A Semika Que acude rápido A emergencias Gosnell Sabía Que si Disputaba El caso Podrían Requisarle La clínica Y quitarle La licencia Y hasta La misma Clínica Así que Resolvió El caso Extrajudicialmente Con 900 mil Dólares En 2001 Una paciente Cuatro días Después De que le Practicaran Otro procedimiento Ahí Se sentía Muy mal Y prácticamente No podía Caminar Así que Decidió Volver a la clínica Y ahí Le hicieron Una prueba De ultrasonido Y lo que Arrojó Es que Aún Continuaban Restos Del feto En su útero Estamos Hablando De que El 40% De los Procedimientos Del doctor Gosnell Eran De fetos De 24 Semanas Que es El límite De la ley Y en ocasiones Ilegalmente Sobrepasaba Estos 6 meses De gestación Gosnell Viendo lo que Había hecho Sabía Que tenía Que intervenir De nuevo Y no podía Cobrarle más A la paciente Ya que Pues era su culpa Pero ya sabemos Que acá no se gasta Dinero a lo tonto Así que nos ahorramos La anestesia Y si Gosnell Retiró Los restos Del feto Con la pobre mujer Sin anestesia Entre gritos Y lloros Por el inimaginable Dolor Así como esta Hay decenas Incluso Cientas De historias De horror Sobre la clínica Y el departamento De salud De pensilvania Estaba al tanto De las numerosas Quejas Pero había algo Que no les dejaba actuar Y eso era La política Ya saben Que hay ciertos grupos Que pueden poner Cierta presión Sobre estos temas Así como Hay un grupo De los Pro vida Que no les importa Que vaya a pasar Con los niños Una vez nazcan También hay un grupo Del otro lado Que no les importa Como sea el medio Para evitar Que nazcan Así que En términos políticos No se podía Cerrar la clínica Así como así Porque el gobierno De turno Iba a perder votos Es decir Que si lo cerraban Iba a suceder Algo así Oh no Porque cierran Una clínica Que ofrece Módicos precios Para las mujeres Más necesitadas Seguro Es que quieren Que paguen Más En otra clínica O es Porque el doctor Es afroamericano Y el estado No puede evitar Discriminarlo Y así Durante muchos años El doctor Gosnell Pudo salirse Con la suya Hasta que En 2009 Una mujer Llamada Karnamaya Mongar De 41 años Una refugiada Proveniente De Nepal Que había ido A los Estados Unidos En busca De una vida Mejor Tuvo que someterse A uno de estos Procedimientos Con el doctor Gosnell Porque no podía Permitirse Tener otro hijo Y esta noche No quedaría duda De que el doctor Gosnell Era un asesino Esa noche Se veía A una Karnamaya Muy nerviosa Debido a las Instalaciones Del local Ya saben Que los anestesiólogos En esta clínica Tenían Muy poco Entrenamiento Así que Básicamente Le daban dosis A los pacientes Por igual A esta mujer Le dieron Un poco más De la dosis Que solían dar Normalmente Y si por algo Le pagan Muy bien A los anestesiólogos Es porque Hay que ser Sumamente preciso Con las dosis A administrar Este accidente Seguramente Pasó muchas veces Y como ya estaban Acostumbrados A estas imprecisiones Pues Nos alarmaron Y si Esta imprecisión No habría sido letal Para una mujer De 100 kilos Pero Esta mujer Que venía de Nepal Medía 1 metro 50 de altura Y pesaba 40 kilos Así que Cada vez más Su vida Se desvanecía A causa de esto Cuando el doctor Gosnell Ingresa a la sala Ve que la mujer Está perdiendo la vida Y procede A reanimarle Con electroshock Cuando pone Las paletas juntas Se da cuenta Que el desfibrilador Ni siquiera Está funcionando Pues nunca se vio En una situación Que lo obligue A usarlo Así que nunca Se preocupó En saber Si estaba En buen estado Esta vez Si llamaron A una ambulancia Pero ya era Muy tarde A la mañana Siguiente Carnamaya Muere En el hospital Este crimen Pasó debajo De la alfombra Ni se revisó La clínica Por esto Y Gosnell Seguía con su licencia Y es curioso Que nada Se investigó Hasta que La DEA Decidió Investigar A Gosnell Porque estaba Abusando De las recetas Médicas Por su alta Demanda De analgésicos Que incluso Le pagaba Adictos A estas sustancias Para que vayan A retirar Estos medicamentos Por él Y ellos Se llevaban Una parte Ya que él No podía Suministrarlos De manera legal Así que la policía Básicamente Usó la excusa De que Una mujer Había muerto Recientemente Para ir A revisar La clínica Porque lo que Le interesaban En realidad Era el tema De narcóticos Y el 10 de febrero De 2010 La policía Fue a la clínica Y no pudieron Obviar El montón De bolsas En el suelo Y en una nevera Dentro de ellas Habían restos De cientos De fetos Lo suficientemente Grandes Como para No poder llamarlos Un cúmulo De células Habían Numerosos Envases Con pies Que no pude Enseñar Las imágenes Porque ya saben Cómo se pone YouTube Pero el tamaño Del pie promedio Era el de un bebé Recién nacido No había lugar Donde colocar Tantos restos Que algunos Estaban amontonados En cartones De leche Y para más horror Voy a comentar Por encima Algo que explicaré Cuando hablemos Del juicio Pero muchos De estos bebés Nacieron con vida Visto esto Llevan a Gosnell A juicio Por asesinato Involuntario Y por una mala Práctica En cuatro Fetos Con vida El juicio Empezó a favor De él Gracias a lo que Mencioné anteriormente De que tenía El pueblo A su favor Y el abogado Como no es tonto Tiró de ese hilo Acusando Al estado De acosadores Y racistas De esta manera Todo se inclinaba A que Gosnell Iba a quedar libre Sin ningún Antecedente penal Hasta que las enfermeras Que trabajaban ahí Decidieron contar Todos los horrores Que se veían En la clínica Que van más allá De todo lo contado Anteriormente A una gran parte De los fetos Gosnell Se los llevaba A su casa Que tenía en la playa Para alimentar A sus cangrejos La clínica También solía ser Conocida Por aceptar Hacer abortos Con bebés Por encima De las 24 semanas Al límite De la ley Ya que un bebé Nacido por encima De esta fecha Al ser retirado Podría sobrevivir Que incluso Llegó a hacer Procedimientos En embarazos De 32 semanas Y al igual Que una parte Del público En el jurado Alguien que me esté viendo Puede no ver Lo dantesco De esto Porque en estos Últimos tiempos Ciertos grupos Se han encargado De desensibilizar Todo esto Y así Es como luce Un bebé De 32 semanas Solo necesita Cuidados extra Ni en ocasiones Ni siquiera eso Y lo que hizo Que por primera vez El juicio Se tornara En contra de Gosnell Fue la declaración De una enfermera Que con sus propios ojos Vio que Gosnell Retiró un bebé Del útero De su madre Y no se sabe Con exactitud Cuantas semanas Tenía este bebé Pero movía Su pecho De arriba abajo Luego Fue puesto En una bandeja De metal Y procedió A currucarse Por el frío De Esther Como clínica Sin ética Gosnell Nunca dejaba Que saliera Un bebé Con vida de ahí Así que Con una tijera A sangre fría Le corta el cuello Gosnell Pudo ser culpable Por esto Porque la enfermera Que lo acompañaba No aguantó la culpa Y tomó Una foto del bebé Y da que pensar Cuando más enfermeras Aclaman Haber escuchado Llantos de bebés Cuando nunca En los 30 años Que tiene la clínica Se había visto Salir Uno con vida Con estas pruebas En mayo De 2013 Kermit Gosnell Es declarado culpable Por el asesinato De tres infantes Además Del asesinato Involuntario De Karnamaya Mongar Y 223 Cargos más Por todos los horrores Que hizo en la clínica Al igual Que las 10 personas Que trabajaban ahí Incluyendo Las dos mujeres Encargadas De anestesiar A Karnamaya Mongar Con homicidio En tercer grado Y sentenciadas De a 5 A 10 Años de cárcel Mientras que Gosnell Por muy poco Se escapó De la pena De muerte Y fue sentenciado A prisión De por vida Sin posibilidad A libertad Condicional Aunque tampoco Necesitaba tanto Que ya tiene 80 años Y obviamente Cerraron la clínica La moraleja De esta historia Es que No juzgues A Gosnell Él solamente Pensaba Que la ley Le dejaba abortar Hasta el sexto mes El sexto mes En la carrera De diseño gráfico Porque esto No tiene sentido Esto es todo Por esta historia Si te gustó Puedes pasarte Por mis otros videos Y también Puedes suscribirte Al canal Así ayudas A que salgan Más videos Perturbadores Y como siempre Nos vemos En la próxima ¡Gracias!